Hola negros, el aviso importante que vengo a comunicar hoy, es que como se pudieron dar cuenta, active el botón de unirse, lo active mas que nada para ahorrar y comprarme otra pc, ya que la actual parece que le va a agarrar 3 paros, 5 convulsiones y como que 90 negros la esten violando por el ruido que hace, todo eso solo abriendo el pain. Bueno quitando la dura realidad, solo hice 2 rangos de unirse, uno que esta a 15 pesitos argentinos, y otro de 20 pesitos argentinos. Los beneficios del rango de los 15 pesitos, son ver los videos antes de que los publique, tener unas insignias al lado de tu nombre, stickers para los directos y un besito en el siempre sucio. Los beneficios del rango de los 20 pesitos, son los mismos que el anterior, sumándole que subiré una teoría exclusiva y que sus nombres aparecerán al final de mis videos, aparte que tendrán un rango bastante polenta en mi server de discord. Ahora mismo si sos miembro de los 20 pesitos, ya habré subido la teoría exclusiva, que es una teoría de Konosuba, más específicamente un Kazuma por Megumin. Y les quiero agradecer de corazón a mis primeros miembros, Itzho y a David Bravo Espinoza, les mando un gran saludo negros, ya que gracias a ustedes me pude comprar dos empanadas. ¡Gracias!